La Defensoría del Pueblo realizó una inspección a la carceleta pública Las Palmas en el municipio de Guayara, Merín, con la finalidad de atender diferentes demandas que tienen los privados de libertad. Estas acciones son a raíz de los problemas que detectamos en la última visita a la cárcel. Debemos señalar que paliativamente por la emergencia, por la urgencia, se ha aperturado caso contra el director departamental del régimen penitenciario del BN para solucionar el problema de la humedad y las goteras en las celdas de los privados de libertad. Justamente el mes pasado se dio solución a eso con el cambio de calaminas, con la dotación de material de construcción, el cambio de calaminas de los techos. La Defensoría del Pueblo Regional Riberalta para este reunir convoca a una mesa técnica donde van a participar diferentes actores e instituciones para fortalecer la previsión de medicamentos, especialmente en las carceletas públicas que son más vulnerables. La Defensoría del Pueblo ha convocado a una mesa técnica en salud, específicamente sobre el tema de medicamentos e insumos, con prioridad por supuesto al centro de salud de la carceleta por ser población especialmente vulnerable. Por supuesto el tema de medicamentos está en primera línea, estamos frente a una epidemia de dengue muy fuerte y debemos priorizar a poblaciones especialmente vulnerables. La carceleta debe tener acceso ágil y oportuno a medicamentos e insumos.